Cuenta la leyenda que un angelito estaba en el cielo, cuando Dios lo llamó y le encomendó una misión. Con dulce voz le dijo, Tendrás que ir a la tierra y nacer como los humanos. Serás un pequeño niño y crecerás hasta llegar a ser un hombre. Espantado el angelito preguntó, Pero señor, ¿cómo haré para vivir tan pequeño e indefenso? ¿Quién me cuidará? Entre muchos ángeles, escogí uno para ti, que te está esperando y te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago nada más que cantar y sonreír. Eso me bastará para ser feliz. No te preocupes, tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Cómo entenderé lo que la gente habla si no conozco el idioma de los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar. Y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel juntará tus manitos y te enseñará a orar y podrás hablarme. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida. Pero estaré triste, ya que no te veré más. Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado, durante todo el tiempo que estés entre los hombres. El angelito ya empezaba a escuchar las voces que venían de la tierra y atemorizado y con lágrimas en los ojos dijo ¡Dios mío! Dime por lo menos el nombre de ese ángel que me cuidará. Tu nombre no importa. Tú le llamarás mamá. ¡Gracias!